Si algo le molesta a este hombre es la discriminación. Un muchacho provinciano vino a Lima a los 16 años a trabajar, estudiar, a lo que fuera. Encontró su trabajo en la televisión. Ha trabajado con Almendra, con Jaime Bailey, hoy día está trabajando con Carlos Álvarez. Es nuestro popular José Luis Almanzo Ortega, chatín para todos los peruanos. Hoy día tenemos cinco minutos con este hombre que por sobre todas las cosas tiene un humor a prueba de balas. ¿Cómo estás José Luis? Bien, bien, feliz de estar aquí. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ha ido tu vida José Luis? ¿Cómo ha sido ese tránsito del muchacho que se viene de Ica buscando salir adelante? Aloy, popular chatín que trabaja en Carlos Álvarez y que nos divierte todo el tiempo. Yo me vine a los 16 años de Marcona Ica, Marcona Ica, a estudiar. Yo quería ser médico. Quería ser médico. Quería ser médico. ¿Y qué pasó? Entonces yo en ese momento no descubría la semilla que estaba dentro de mí, que era el artista. Entonces yo me vengo a Lima a estudiar, a prepararme para medicina, postular para la universidad. Y entonces se me presenta un casting. O sea, un amigo mío que ya trabajaba en televisión me dice, oye, hay un casting, pero yo, ¿qué? Me dice, vamos al casting. Oye, ya, fui al casting, en ese tiempo me hicieron bailar, sonreír a cámaras y todo. Entonces fui elegido. Ya. Entonces venía la tarea de ir a mi papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Quiero estar en la televisión y no quiero ser médico. Creo que voy a tomar esta carrera y voy a dejar de estudiar. O sea, porque él en ese momento era quien me costaba mi hijo, quien me mantenía. Lógico. Y entonces ya dentro de Almendra yo fui descubriendo que realmente ese era mi mundo, ese era lo que me gustaba. Entonces comencé a estudiar teatro, comencé a estudiar locución, comencé a estudiar todo lo relacionado a la televisión. Claro, y ahora eres pues un hombre que le sobra el trabajo. ¿Fue difícil, digamos, te ha costado salir adelante? Creo que no mucho, pero sí he tratado de buscármelas. ¿No? Trata de ver qué es lo que me gusta, estudiar. De no quedarte. De no quedarme. Tú eres, José Luis, una persona que siempre lucha contra la discriminación. Y que dice que basta ya y que creo que hemos ido cambiando, somos más tolerantes, pero siempre has levantado la voz por la discriminación que hay con las personas pequeñas. Sí, hay muchas en los colegios, especialmente por muchos niños que aún, que están en estos momentos en colegios. Hay la discriminación y no solamente de parte de otros niños, sino de los mismos padres que no le enseñan, que es la ignorancia, que no le enseñan a sus hijos que esas personas pequeñas también son igual a ellos, solamente que hay una diferencia de tamaño, nada más. De estatura y nada más. ¿Se burlaron mucho de ti? De mí, sí. En mis tiempos había mucha más ignorancia de la que hay ahora. ¿Cómo manejaste las burlas? ¿Cómo manejaste los insultos? Ah, y papá me enseñó. Papá me enseñó a manejar muchas, muchas lisuras. Y eso me ayudó. Te defendiste a golpes. Yo, me enseñó mucho y eso hizo que yo me enfrentara a esta sociedad. Y yo hago lo mismo con mis amigos pequeños, que son todavía niños. Le digo, haz esto, haz esto, haz esto, porque eso fue lo que me enseñó a mí. Les enseñas a protegerse. Claro. Claro, claro. Y vas a tener un respeto único. ¿Pero sientes que los peruanos estamos cambiando en este terreno? Sí, del tiempo donde yo todavía era niño, al tiempo de ahora que tengo muchos amigos niños, sí, sí, o sea, sí, poco a poco está cambiando. Poco a poco las personas están sabiendo que somos muchos aquí en Lima, en Perú. Claro, tienen una asociación de personas pequeñas maravillosas. Acá en Lima somos más de 80. Claro, entrevisté a la presidenta. José Luis, ¿cuál es la ventaja de ser pequeño? Existe, de hecho, hay, por ejemplo, las personas muy altas, como Gabriela Pérez de Solar, que mide como 1,94, alguna vez me dijo que, claro, para el deporte fue maravilloso. En el caso de las personas pequeñas, ¿has encontrado alguna ventaja por sobre todas las cosas? Podemos escondernos en lugares que realmente las personas de estatura media no pueden. O sea, hay un huequito, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Podemos estar... Pasas caletas. Claro, podemos estar cómos en un lugar, este, ¿qué más? Hay muchas, hay muchas, hay muchas. No me había puesto a pensar en eso, claro. Sí, lo podemos esconder. ¿Y te gusta esconderte? Sí, de vez en cuando sí. Sí, eres juguetón, ¿no? Me encanta. También me han dicho que eres querendón. Me encanta, o sea, doy mucho cariño, doy mucho... Quiero a las personas mucho. En tu trabajo, me han contado, que eres un buen compañero. Sí, sí, yo soy... Trato de siempre, y no solamente mi trabajo, entre amigos, me gusta mucho, mucho dar cariño. En una frase, ¿por qué hay que querer a las personas, José Luis? ¿Por qué hay que querer a las personas? Porque de repente también tú recibes eso, ¿entiendes? Claro que el día que me den una apuñalada por la espalda, chao. Por supuesto, traiciones no perdonas. No, jamás. Muy bien, señor. Pero siempre como que cuando uno quiere, hasta se siente mejor, ¿no? Sí. Las personas que solo destilan rabia me dan miedo. No, yo soy yo, chao. Se te nota, además sonríes. No, sí. En dos segundos, ¿es tu pelo o es una...? Es mi cabello. Es una trenza, pero... Es mi cabello. Es tu cabello. Es mi cabello. Muy bien. Bienvenido siempre a 5 Minutos, José Luis. Sigue trompando. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!